Sí, mirá, ya este es el segundo que estamos largando en lo que va del año. Es un seminario de cocina vegana, pero volcado a que sea factible y fácil de hacer en el hogar. De hecho, una de las iniciativas y acciones que tomamos en este seminario fue ponernos nosotros el objetivo de hacerlo todo con electrodomésticos hogareños. Porque es muy fácil, viste, explicarte una cosa, agarra una licuadora industrial de 20.000 pesos y sí, sale una cosa. Ahora llegás a tu casa y no te quedan iguales las mezclas. Entonces, llegando, yendo por ese camino, dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que sea algo que haya en una casa, en cuanto a equipo. Y después, obviamente, trabajar con todas las materias primas que se consiguen acá en Salta. Salta es un lugar muy bueno para lo que... O sea, si te querés dedicar al vegetarianismo y al veganismo, Salta es uno de los lugares. Entonces, acá la fruta, la verdura, la verdad que es nada que ver a lo que yo que vengo de abajo del sur, es nada que ver, nada que ver. Y bueno, la idea es, ya tenemos gente que se ha estado inscribiendo, gente que vino ya al curso anterior. O sea, se ha dictado en otra oportunidad. Claro, porque la idea nuestra es empezar a dictar, al menos hasta fin de año, una secundaria. ¿En qué periodo? Una vez por mes, una vez por mes. Sí, incluso surgió también por iniciativa de muchos de nuestros clientes, que venían y nos decían, pero tienen que hacer un curso, tienen que hacer esto, lo otro. Y bueno, obviamente mi socio y amigo, que es Andrés y el chef de acá, tiene mucha cancha para dar cursos. Yo la verdad que siempre que estoy presenciando los cursos de él, termino siendo un participante más porque es muy divertido escucharlo. La idea es que hagan el curso, pero que no dejen de venir al lugar, que sigan eligiendo el lugar de ustedes, ¿no? Que nos lleven la receta y después lo hagan en otro lado. Capaz que algún secreto no les damos, eso es lo único. No, no, la idea es, como te digo, llevar conceptos tanto básicos como generales de lo que es la cocina vegana porque por ahí está muy, viste, considerado, uy, no, vegano, tengo que empezar a gastar tanta guita, tengo que... Y nada que ver, no es tan complicado. ¿Cuánto tiempo lleva ya este lugar específicamente? Nosotros estamos hace poco, más de un año, creo, estamos en mayo, ya, y un año y cuatro meses. ¡Gracias!